...nos subimos por aquí, por las peñas... ...estamos con la peña de los despeñados... ...hoy segundo día de San Mateo... ...y lloviendo, coge... ...efectivamente, la verdad que sí... ...ahora han empezado a caer unas gotillas... ...y bueno, pues esperemos que deje prontito... ...y podamos seguir disfrutando de la tarde... ...y cómo lleváis por aquí por la peña... ...este San Mateo que coge en tres semanas... ...no muy buenas fechas... ...cómo lleváis por aquí por la peña... ...pues este año la verdad que al ser los cuatro días laborables... ...se ha notado mucho en la gente... ...eh, ya no solo nosotros tenemos menos gente... ...y otros años, pero yo creo que en general... ...todas las peñas hay menos participación... ...por un lado por el tema de la crisis económica que tenemos... ...y por otro lado al coincidir los cuatro días laborables... ...pues se nota la afluencia de gente. ¿Y por aquí cómo se organiza ahí Centro de la Peña... ...a la hora de montar todo, montar el chiringuito?... Nosotros estamos alrededor de unas 25 o 30 personas... ...que somos las que organizamos un poco... ...lo que es la infraestructura por decirlo así... ...y la verdad que no tenemos problema... ...para ver tanta gente no hay problema. ¿Y qué es lo que tenéis por ahí? ¿Enseñanos un poco qué es lo que tenéis... ...de momento para ir pasando la tarde? Pues pues como puedes ver... ...tenemos bebida y comida que nos falte... ...sobre todo... ...y luego pues bueno... ...aperitivos de todas las clases también... ...y ahora traeremos también para hacer un poquito de unos juegos tradicionales... ...la comba, el juego del pañuelo... ...carrera de sacos y demás... ...esperemos que el tiempo acompañe... ...si no pues lo pondremos para mañana. ¿Y organizáis actividades de estas todos los días... ...de carreras de sacos o cosas así? Cada día una cosa... ...tenemos concursos de chistes... ...otro día karaoke... ...de todo... ...hay actividades varias. ¿Y todo eso compartiéndolo con la peña con la que compartís plaza? Correcto, que es Sanateo... ...los chicos de verde que están aquí... ...llevamos ya... ...nosotros es el décimo aniversario este año... ...empezamos en 2002... ...ellos llevan unos añitos más... ...y la verdad que... ...pues muy llena de los peñas aquí. Y aunque llueva... ...vemos que hay gente por aquí por la peña... ...sí, aunque sean tapados un poco por la lona... ...pero la fiesta de San Mateo da igual que llueva o que no llueva... ...lo teníamos previsto, exacto... ...no hay problema que llueva. Peña Sanateo, que estáis por aquí en la plaza de la Merced... ...¿cómo lleváis? Segundo día de San Mateo... ...¿cómo lo lleváis por aquí por la peña? Bueno, pues va la cosa muy tranquila... ...la verdad es que ayer el día de desfile... ...bueno, fue un poco ajetreado al principio... ...pero bueno, bien... ...y hoy hemos estado aquí... ...siempre nos ponemos en la plaza de la Merced... ...llevamos 20 años aquí y nada... ...y a disfrutar de una buena tarde de San Mateo. Compartiendo la plaza de la Merced con la peña de los despeñados... ...y creo que tenéis por aquí también... ...tosas preparadas para hacer esta tarde... ...tenéis actividades. Sí, tenemos un par de juegos preparados... ...las dos peñas ahí... ...y nada, a ver qué tal se da... ...la hermandad entre las dos peñas es muy buena... ...y a disfrutar de la tarde. ¿Y cómo lleváis este San Mateo... ...que no pilla en fin de semana... ...pilla en tres semanas... ...me imagino que... ...un poco más complicado... ...sobre todo si se trabaja. Un poquito más complicado... ...pero bueno, aquí estamos siempre... ...los de siempre... ...y nos hemos podido coger vacaciones... ...nos falta mucha gente que vendrá el viernes... ...pero aquí estamos bien. ¿De qué hora empezáis a subir por aquí... ...por la peña la gente de San Mateo? Doce y media, una por ahí... ...a preparar la comida, la bebida y eso. ¿Y hoy que ha sido lo que ha tocado... ...que había de menudo el día por aquí... ...en la peña de San Mateo? ...espaguetis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!